Muy buenas noches, estamos en otra programación de Ultranormal. Mi nombre es Naruto Uzumaki y conmigo está Orochimaru. Prácticamente venimos en la búsqueda de alienígenas. Prácticamente dicen que en este lugar prácticamente ha habido muchas apariciones. ¡Qué práctico! ¡Prácticamente! Ok, seguiremos en el siguiente capítulo de La Ciudad Perdida. Eso es todo por hoy. ¡Vamos a ver la hoja!